El alcalde y el concejal de integración realizaron una visita al Colegio Público Juan de Austria, que cuenta desde principios de curso con un ascensor para ascender a las plantas superiores. La instalación se ha realizado el pasado verano y es fruto de la colaboración de dos administraciones, la municipal y la regional. Sobre todo una necesidad que tenía la comunidad educativa del Colegio Juan de Austria, en cuanto a que hay miembros del equipo de profesores, del castro de profesores, comunidad reducida, también alumnos con esta necesidad de tener que subir y bajar a las diferentes plantas en ascensor y, por tanto, ante esa necesidad, por parte del Ayuntamiento o por parte de la Junta de la Comunidad de Castelabanchá, unir esos esfuerzos económicos para que esta realidad... Por su parte, el concejal de integración, que también es el representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar del Centro, señaló que el ascensor es una necesidad largamente reclamada y atendida ahora por el Ayuntamiento y la Consejería de Educación. Es un centro antiguo, como todo el mundo sabe, tiene planta baja y dos plantas y, pues, por la organización que tiene el centro, pues, hay una profesora en particular y un par de niños con movilidad reducida y era cada día más necesario, por cuestiones organizativas, el hacer una instalación de esas características. Como digo, pues, ha costado un poco trabajo y un gran esfuerzo por parte de las dos administraciones el hecho de conseguir que se haga el ascensor. El coste de la instalación ha sido de 12.000 euros, incluyendo la mano de obra y el equipamiento. Llevamos detrás de conseguir el ascensor muchísimos años y vosotros, mejor que nadie, sabéis que no ha sido precisamente fácil. Al final, pues, bueno, gracias a la colaboración del Ayuntamiento también hemos podido conseguir que los gastos sean de forma compartida con la consejería y aquí tenemos el ascensor. Ha coincidido justo además con que precisamente los alumnos que tienen necesidad reducida debían de subir de planta hacia arriba y, bueno, pues, aquí está el ascensor que cuenta con todas las medidas de seguridad y que realmente, pues, bueno, va a hacer que el colegio sea mucho más accesible, sea mucho más cómodo y sea amigable no solamente para los alumnos sino también para la gente que trabaja aquí normalmente. El alcalde incidía en el compromiso del consistorio en la accesibilidad y la movilidad, especialmente en los centros educativos. Hacer más accesibles no solamente las instalaciones municipales, edificios municipales, las calles de la ciudad, sino también los centros educativos y eso es también gracias, como decíamos anteriormente, a la coordinación entre el Ayuntamiento, la Concejalía de Educación, la Concejalía de Servicios Sociales para hacer más accesible la ciudad y más accesible, pues, algo tan importante para toda la sociedad. Por su parte, la dirección del colegio señalaba otras deficiencias propias del centro, con un edificio muy antiguo y una situación problemática junto al recinto ferial y al mercadillo de los lunes, lo que ocasiona especiales necesidades en cuanto a limpieza. Es una de las prioridades que teníamos en el centro, no es la única. Diego, te agradezco también tus palabras porque sabes, este edificio es muy antiguo, necesitamos muchos arreglos, este es verdad que era uno de los más importantes, pero bueno, espero que podamos seguir haciendo cosas juntos. Otras necesidades del colegio son un cambio en el vallado y el pavimento del patio, deteriorado por las raíces de los árboles, lo que ha provocado alguna caída. El alcalde destacó la importancia de intervenir en las instalaciones educativas. Sobre todo, que sirva de ejemplo de todas esas actuaciones que se están llevando a cabo en los diferentes centros educativos. Aquí en el Colegio Juan de Austria hay otras actuaciones que se han realizado, en el arenero, en el patio, como me comentaba el concejal, y que hay otras actuaciones que también están pendientes, que también están previstas de llevar a cabo como esa ampliación del patio. El Colegio Público Juan de Austria va a experimentar cambios en el futuro próximo, ya que se verá afectado por la reforma del recinto ferial en el proyecto denominado Ocio y Comercio. La Unidad de Suelo Pélvico del Hospital General La Mancha Centro ha organizado la segunda edición del curso sobre el manejo de la lesión obstétrica del esfínter anal con el objetivo de mejorar la asistencia de las mujeres que padecen desgarros graves cuando dan a luz. Las lesiones que derivan del parto normalmente son leves, pero en ocasiones puede haber lesiones graves que impliquen problemas de continencia en la mujer y de incontinencia fecal, y esto es un problema importante, porque sobre todo son mujeres jóvenes y es un problema que limita mucho la calidad de vida, y pensamos que es importante reconocer este tipo de lesiones y tratarlas adecuadamente para evitar estas repercusiones en la mujer. La actividad formativa ha contado con 60 profesionales inscritos procedentes de diferentes hospitales de la región, que han adquirido los conocimientos necesarios para prevenir y mejorar el diagnóstico y el tratamiento de los desgarros del esfínter anal en el parto, así como establecer pautas para el seguimiento y control, ya que, aunque se trata de una patología muy poco frecuente, es de vital importancia que, cuando ocurra, la reparación sea correcta. Hay distintos especialistas que nos dedicamos al suelo pélvico en el hospital, cirujanos, rehabilitadores, ginecólogos, a todas las maniobras de prevención, al tratamiento intraparto de las lesiones cuando se detectan en el parto, tanto al tratamiento diferido, que es el que hacemos nosotros los cirujanos, cuando se detecta el problema años después de que ocurra el desgarro en el parto, y el tratamiento rehabilitador de estas pacientes también. Este tipo de lesiones, afortunadamente, son poco frecuentes, pero es importantísimo saber diagnosticarlas y tratarlas, con lo cual ayuda mucho poder practicar estas técnicas de sutura en modelo animal. El modelo animal es en el esfínter de porcino, en el esfínter de cerda, y lo que hacemos es provocar, como si fuera un desgarro del esfínter anal, o sea, un desgarro grave de la parte del ano, y practicar las distintas técnicas de reparación en este modelo animal. La parte teórica de este curso estaba destinada a matronas, ginecólogos, cirujanos, rehabilitadores, fisioterapeutas y personal en formación de las citadas especialidades. El módulo práctico ha contado con 20 plazas destinadas a residentes de las especialidades de ginecología y cirugía. Los portavoces de la Plataforma para la Aplicación de la Ley de Dependencia han expresado su enojo con el Concejal de Servicios Sociales por no atender sus demandas, que se refieren a la modificación de las tasas y las bonificaciones del servicio de ayuda a domicilio. Una preocupación, porque creemos que las propuestas que se les está haciendo a este equipo de gobierno sí que son factibles para llevarlas a cabo, solo necesitamos que las estudien y que las valoren para llegar a un fin común para estas personas usuarias, ya que las personas que tienen este servicio es porque realmente lo necesitan. En tanto se produce algún tipo de negociación, la Plataforma recomienda a los usuarios que paguen sus recibos para evitar posteriores vías de cobro por apremio. También piden que no se abandone el servicio. Que son que la gente no se dé de baja, que siga manteniendo el servicio, porque creemos que es un servicio no necesario y fundamental para estas personas y que si no lo pueden pagar, pues evidentemente lo que tienen que hacer es ir al Ayuntamiento y decir no lo puedo pagar y que les den una solución. Claro, para dar una solución hay que tener que primero que cambiarlo y ver la manera de que esta persona pueda mantener el servicio al precio que pueda pagar. La Plataforma asegura que ha registrado sus propuestas en el Ayuntamiento para negociarlas con el concejal y ha interpuesto alegaciones contra las tasas municipales. Una de sus reclamaciones se refiere a la subida anual. Es que no se suba más del 50%. ¿Por qué? Porque hay casos en que se ha llegado a subir más de un 400%. Un 400% es cuatro veces más lo que pagabas. Una persona que pagaba 20 euros ahora paga 80. Alguien que pagaba 10 euros ahora paga 40. Entonces es un disparate. A veces es que 40 euros, 80 euros no es nada. Si 80 euros una persona que tiene dos de familia y cobra 600 euros es mucho dinero. Eso está claro. Aunque los ingresos inferiores al IPREM, que son 532 euros, están exentos del pago, la Plataforma de la Dependencia que tiene Ámbito Comarcal sostiene que las tasas deben introducir en sus bonificaciones criterios como las cargas familiares. Como son las familias numerosas, porque hay personas inclusive con dependencia, que en esa unidad familiar son seis personas y que solo entra un sueldo. O sea, los gastos que se le proporciona a esa persona dependiente, más luego el incremento también de las tasas, pues hay familias que no pueden asumir esos gastos. Que una persona, pues sean cinco de familia, con uno discapacitado o un dependiente y que cobren mil euros, van a pagar 80 euros o 50 o 60. Y hay personas que a lo mejor siendo dos o uno, como son menos de 500 euros, pues no pagan. Hombre, no es que no dejen de pagar, no paguen unos ni otros no, pero la compensación no sale igual. La compañía Teatro del Temple ha participado en la undécima edición del FITA con el Cascanueces, el célebre cuento de Hoffman al que puso música Tchaikovsky para convertirlo en uno de los ballets más populares. En esta versión se combinan el trabajo de los actores, la danza y las marionetas. La plasticidad cuenta también mucho para que el público pueda estar pendiente, constante, entienda lo que es la música, lo que es el movimiento a partir de la danza, lo que es el uso del objeto a partir del Teatro de Títeres y lo que es la palabra a partir de los actores. Conciben un espectáculo global, escénico, que es bastante interesante e incluso para los padres también es interesante. Sí, luego se puede hacer el Teatro de Adultos, la mezcla, la fusión de estilos, pero bueno, en este caso estaba bastante pensado para los chavales, fue todo saliendo de una forma bastante sencilla y lógica. La compañía ha contado con la colaboración de Paco Paricio, de otro grupo también aragonés, titiriteros de Binefar. El Cascanueces recreaba en el escenario del Auditorio Municipal este relato propio de la Navidad que cuenta una historia de imaginación y sueños para públicos de cualquier edad. Mi hija ha venido con dos años a verlo ahí a Zaragoza. Si tiene ganas de estar viendo muñecos, entre comillas, que se están moviendo por el escenario, lo ven en la televisión porque no lo van a ver aquí, en el teatro. O sea, a partir de dos años pueden verlo perfectamente. Decimos que es para un público general porque está muy bien que vengan los críos con sus padres, obviamente, porque pueden compartir cosas, pueden hablarlo, no tiene un límite de edad. Teatro del Temple es actualmente la compañía residente en el Teatro de las Esquinas, una institución cultural emblemática de Zaragoza. Dentro de sus producciones teatrales, el Cascanueces es la última destinada a un público infantil y familiar. Sé que existe un mercado bastante amplio de teatro infantil. Llama mucho la atención para los padres llevar a los niños al teatro. O sea, siempre va a haber un buen mercado, lo único que también existen muchas compañías que están trabajando en ello. También hay festivales de teatro o ferias de teatro incluso donde se puede mostrar y hay gente que puede, en un momento dado, comprar el espectáculo para sus pueblos, para sus comarcas, etc. O sea, se está moviendo bastante el mercado de teatro infantil visto desde mi prisma como actor, entiendo. Carlos Martín es el director del Cascanueces interpretado por Rafael Blanca y Néstor Arnas con Ingrid Magriñá como coreógrafa y bailarina. Teatro del Temple realizó dos representaciones en esta su primera participación en el Festival Internacional de Teatro de Títulos. Bueno, que es un placer poder haber estado en Alcazar de San Juan que espero, o esperamos nosotros de la compañía, que mantengan ustedes este festival durante muchos años que, como ayer pudimos comprobar con el público que había, tan a gusto estuvieron aquí y están creando ustedes un público fascinante. El Festival de Títeres, que se ha realizado este año entre los días 7 y 10 de octubre, de martes a viernes, también tuvo teatro de calle, en este caso Libertia, que se representaba el jueves a las 6 de la tarde en la Plaza de España, justo ante la fachada del Ayuntamiento. Libertia es una obra ideada y dirigida por Ispiñe Soto para la compañía vasca Ostumuga, de Zumaya. Interpretada por Arantxa Goicochea, Laura Iturregui, Alex Antúnez y Joana Ocaña, su argumento cuenta la historia de tres títeres con personalidades muy diferentes que buscan su libertad. Los valores como la amistad, el respeto a la diferencia y la superación de los propios miedos son el eje de Libertia, que aparte de un entretenimiento, es una metáfora del momento en que los niños y niñas sienten sus posibilidades de independencia y autonomía personal, una evolución que no es igual para todos, por lo que cada personaje de la obra evoluciona según su propio ritmo, sin dejar de aceptarse y cuidarse los unos a los otros.